Cada vez que te beso me sale a poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo Te quiero, te quiero y eres el dentro de mi corazón Te quiero, te quiero como la tierra al sol Cada vez que la noche llega tu pelo De cada estrella blanca yo siento celo Y cada vez cuando amanece, cada vez me siento un poco más De tu mirada preso Cada vez entre tus brazos, cada vez despierta una canción